Música Maestro ayúdame a nunca buscar Quererse consolar como consola Sin entendido como entender Ser amado como yo amar Hazme un instrumento de tu paz Es perdonando que nos das perdón Es dando a todos como tú nos das Y muriendo es que volvemos a nacer Maestro ayúdame a nunca buscar Quererse consolar como consolar Ser entendido como entender Ser amado como yo amar Música 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 Música